Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. España, un país que enfrenta una sucesión de crisis naturales, humanas y sociales, parece incapaz de reaccionar con la urgencia y la seriedad que estas demandas requieren. Desde la devastación de la dana en la comunidad valenciana, pasando por el abandono de los afectados por el volcán en La Palma, hasta el colapso del Estado en la lucha contra el narcotráfico en el sur, emerge un denominador común, la incompetencia de una clase política. La dana que azotó la comunidad valenciana en octubre de 2024, dejó tras de sí un paisaje de destrucción. Calles sumergidas en aguas negras, hogares invadidos por lodos tóxicos y un olor a putrefacción que se convirtió en el símbolo del abandono institucional. Los damnificados no solo han tenido que enfrentarse a la pérdida de sus bienes, familiares y sus hogares, sino también a un entorno insalubre donde los restos de animales muertos, la proliferación de insectos y la contaminación masiva, convierten cada día en una lucha por la supervivencia. La Generalitat Valenciana, encabezada por Carlos Mazón, prometió una respuesta rápida y efectiva. Sin embargo, lo que se ha visto es un cúmuro de negligencias y favoritismos que han hecho que la recuperación sea lenta y desastrosa. Las empresas privadas encargadas de las tareas de limpieza y reconstrucción no solo han mostrado una eficiencia cuestionable, sino que muchas de ellas han sido elegidas a dedo, en procesos de contratación opacos y sin competencia. Las pequeñas empresas locales que podrían haber asumido estas tareas con mayor conocimiento del terreno y menores costos han sido ignoradas. Peor aún, la Administración Autonómica ha priorizado su relación con grandes corporaciones y contratistas vinculados a intereses políticos, generando dudas sobre el destino de los fondos públicos y europeos destinados a la recuperación. Mientras tanto, los afectados siguen viviendo entre el fango, expuestos a enfermedades, infecciones y un futuro incierto. La erupción del volcán de Cumbre Vieja en septiembre de 2021 dejó más de mil hectáreas sepultadas bajo la lava, destruyó cientos de hogares y desplazó a miles de personas. En los días posteriores, el gobierno central, liderado por Pedro Sánchez, se apresuró a prometer una reconstrucción rápida y ayudas inmediatas. Nadie quedará atrás, dijo entonces. Hoy, esas palabras resuenan como un eco vacío en las vidas de los afectados. Cientos de familias siguen viviendo en contenedores habilitados como viviendas temporales, pero que en realidad son una condena permanente. Estas estructuras, que deberían haber sido una solución de emergencia, se han convertido en el único refugio para quienes lo han perdido todo. Las ayudas económicas prometidas llegan con cuentagotas, si es que llegan. La burocracia se ha convertido en un muro infranqueable, donde los afectados deben rellenar interminables formularios para recibir cantidades irrisorias que no alcanzan ni para cubrir los daños sufridos. Además, han surgido denuncias sobre el desvío de fondos destinados a la recuperación. Organizaciones humanitarias como Cruz Roja, que en otros desastres han sido fundamentales, parecen haber desaparecido del panorama. La sospecha sobre la posible utilización de estos recursos en redes corruptas y prácticas mafiosas alimentan la indignación de una población que siente que su tragedia ha sido utilizada para el beneficio de unos pocos. Mientras las tragedias naturales desnudan la incompetencia del gobierno, el sur de España pone de manifiesto el colapso del Estado ante un problema de origen humano, el narcotráfico. Las rutas de droga entre Marruecos y Andalucía se han convertido en un corredor que los traficantes controlan con absoluta impunidad. La reciente muerte de dos agentes de la Guardia Civil, embestidos por una narcolancha, no es un caso aislado. Es el reflejo de una guerra desigual en la que los criminales cuentan con tecnología avanzada, mientras los agentes de seguridad carecen de los recursos más básicos. El apoyo social al narcotráfico en algunas comunidades es un síntoma de un problema aún más profundo. La ausencia del Estado en zonas donde el tráfico de drogas se ha convertido en una de las pocas fuentes de ingresos. Los asesinos de los agentes son jaleados como héroes, mientras las autoridades se limitan a condenar los hechos en declaraciones de prensa sin tomar medidas contundentes. El gobierno no sólo ha fallado en dotar a los cuerpos de seguridad de los medios necesarios para combatir el narcotráfico, sino que tampoco ha implementado políticas de desarrollo económico que ofrezcan alternativas reales a las comunidades afectadas. Este abandono no sólo perpetúa el problema, sino que lo agrava, generando un ciclo de violencia y corrupción del que parece imposible salir. La incompetencia y la corrupción de la clase política española no son fenómenos nuevos, pero en momentos de crisis se hacen más evidentes. Cada desastre, ya sea natural o humano, saca a la luz un sistema que no está diseñado para proteger a los ciudadanos, sino para perpetuar los privilegios de una élite política y económica. Carlos Mazón, Pedro Sánchez y otros nombres que deberían representar soluciones se convierten en símbolos de un fracaso sistémico. Las promesas vacías, los fondos desviados y las adjudicaciones irregulares son la norma, mientras las víctimas deben conformarse con migajas y excusas. España no necesita más discursos ni más promesas. Necesita un cambio radical. Los damnificados por la dana, por el volcán y por el narcotráfico no son sólo cifras en un informe, son personas que merecen justicia y un gobierno que realmente trabaje para ellos. España no sólo está enfrentando fenómenos naturales devastadores, está lidiando con un cáncer sistémico de corrupción, negligencia y oportunismo. Las víctimas de la dana, de la palma y el narcotráfico no sólo sufren las consecuencias directas de estos desastres, también son rehenes de un sistema político que prioriza el lucro de unos pocos sobre la dignidad de muchos. Los nombres de los responsables, desde Carlos Mazón en Valencia hasta Pedro Sánchez en el gobierno central, deben quedar grabados como símbolos de un fracaso colectivo. No basta con promesas ni con la activación tardía de fondos europeos. Es necesario reformar de raíz las estructuras que permiten que estas tragedias se conviertan en oportunidades para el abuso y el enriquecimiento ilícito. Es hora de que las víctimas sean el centro de atención y no una nota al pie en las agendas políticas y empresariales. Es hora de que la justicia se imponga y de que el sufrimiento de tantos deje de ser el motor del beneficio de unos pocos. Sin embargo, mientras la lacra de la corrupción y la incompetencia siga siendo parte estructural de la política española, las tragedias no serán excepciones, sino la norma, tanto. Cada desastre será otra oportunidad perdida, otro capítulo de un país que parece condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Es hora de romper este ciclo. Y además, también los que sustentan este sistema, esos 11 millones de hijos de puta que los botan, llueva o truene vosotros, también sois cómplices. Pero cuando más pasa el tiempo, menos esperanza tengo de que ocurra que triste.